¡Mil gracias por votar en la última de las sorpresas KIA! Las chicas se fueron de Tour for Miami conmigo, gracias a ustedes. Miren qué bien la pasamos. ¡Qué bien, eh! ¡Sorpresa! ¡Chicas, es alegrada! Bueno, yo hoy me voy a hacer cargo de la sorpresa KIA. Y nos vamos a un dog tour. ¡Vámonos, vámonos de eso! ¡Ay! 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 ¡Ya lo pasaron, eh! Increíble. Recuerden visitar nuestra belleza latina.com, diagonal, sorpréndelas para ver la sorpresa completita. Y ya saben, no se olviden de usar el hashtag sorpresa NBL y mencionen a KIA. ¡Suscríbete al canal!